¡Bienvenido! Lo logramos, lo logramos. Lo que pasa es que Lula hacía un montón que no venía. Lula hacía un montón que no venía. Nosotros hacía mucho que no arrancábamos con Lula. Claro, es una mezcla. Estamos todos, la cuenta regresiva de Lula, está Julio allá, está Lula acá. Está el equipo completo. Así que estamos todos acá. Hacía mucho que no nos veíamos, entonces también en la previa hay que meter charla. Claro, vas teniendo como dos pestañas a la vez. Es como cuando trabajas, tenés la pestaña del laburo de verdad y la pestaña de chingre. Claro, sí, sí. A ver cuánto sale tal cosa, viste que te distraes un toque. La pestaña de chisme estaba un poco atrasada. La pestaña tuvimos que scrollear mucho. Sí, había muchos mensajes sin leer. Muchos mensajes sin leer. Y entonces como que bueno, no sé, nada, eso. Bueno, es así. Cuando uno trabaja con gente que quiere, pasan estas cosas. Te distraes mucho porque uno quiere estar con ellos. Yo ayer, por ejemplo, dije, voy a cocinar. Y entonces tengo a mitad del proceso de cocción unos zapallos rellenos. Ah, los vi, los vi, los vi. Sí, están muy bien. Porque acá tenemos una veggie y entonces... Ah, ¿era para hoy al mediodía? Claro. Pero qué bien. ¿Entendés? Florencia, qué considerada. Sí. Qué considerada. ¿Cómo es la receta de los zapallos rellenos? Es de los zapallos rellenos. De los zapallos rellenos. De los zapallos rellenos. De los zapallos rellenos. Los zapos. Los rapallos rellenos. Eso. ¿Al horno? Sí. Los cortás de la mitad. Sí. Zapallo tipo anco. Tipo anco. ¿No? El calabacín. Sí, yo nunca entiendo. ¿Viste que te dicen anco? Y yo primero no sé cuál es el otro. El que es como una... El que es como un... Sí. El normal le digo yo. El que no es el de Halloween. El otro. Claro. El de Halloween no el otro. No, claro. ¿Qué es calabaza? El de Halloween. Toma. Ya arrancamos buleando. ¿Viste que es como cuando vas a la panadería y te preguntan... Calabaza o zapallo. A ver. A ver. Fibacita. Minioncito. No sé qué, no sé qué. Y te dicen un montón de cosas y vas a decir... ¿Qué sé yo? Dame paz. Si son todos los mismos con distintas formas. Resumen. Dice acá. A los frutos del género cucurbita... ¿A qué? A los frutos del género cucurbita, porque son cucurbitáceas. Como vos me imagino que ya sabías. Obvio. Como los tubérculos. Como los tubérculos y las cucurbitas. Sí. Se les da indistintamente en el país el nombre de zapallo, aguyama, calabazo, calabacín. O sea, le podés decir a cualquiera cualquier cosa. En su textura carnosa es notoria la diferencia. Son dos plantas diferentes. Dice otro que está... En desacuerdo. En desacuerdo. Sí. El zapallo es típicamente americano y el calabazo es europeo. Pero los dos son denominaciones en el mismo plan. La concha de tu madre. Es como... Bueno, no se entiende entonces. Ponete de acuerdo. Claro. Variedades... Hay una entrada en Wikipedia que dice variedades de calabazas y chapayos en Argentina. Hay una entrada. Muy bien. Y es muy larga la entrada. Por ahí tenés que hacer un abrazo. Existe. Calabazas, anco y andai. Ok. La calabaza anco es como esta, como la cosa. La otra es un pito. Perdón, eh. Pero la otra es un... ¿Dónde está? Acá, mirá. Este es un pito. Perdón, eh. Acá, tu cámara. En la cámara de flocha. ¿En la cámara de flocha? Sí. En la otra. Ah, esta. Esta de acá. Perdón, es un pito eso, chiquita. No quiero aparecer en cámara con un pito. Parece un pito. Parece un pito. No quiero aparecer en una cámara con un pito de zapallo. Calabaza, anco y andai. Calabaza rayado... Andai por ahí. Andai va a buscarla. Calabaza rayado cordobesa. Esta parece más un pito todavía, eh. Perdón, chicos. Pero si esa parecía un pito, mirá que es esto. Acá. Eso, todos pitos. Todos, todos pitos estamos viendo. Bueno. ¿Qué más? Zapallitos son pitos. Es un pito. Sí. Bueno. Alguien. Alguien muy raro, pero bueno. Bueno, es un pito. Zapallito. Bueno, eso es otra cosa. Zapallito si pinca. Si pinca, tomamos un zapallito. Zucchini, que son zapallitos alargados. Zapallitos criollos. Que es el que es... El zucchini es un zapallo. El zucchini es un zapallo. Zapallo redondo. Zapallo criollo es este. A ver, para acá. A ver, para acá. Este. Que es medio blanquito con... Con... Ahí. Ese. Ese es el zapallo. En el stream estamos mostrando Wikipedia en la peor forma posible. Es un stream. Es una mierda el stream. Es coquísimo en el stream. Abrimos una página de Wikipedia y empezamos a hablar de zapallo. Pero no solo eso. No se la mostramos directamente a la gente. No. Yo levanto la compu. A ver, corregime si me equivoco. Es como... Es como... No hay más momento para mí que esto que estamos haciendo. Perdón, eh. Esperá. Tranquilo. Ahora sí. Wikipedia. ¿No es uno de los únicos sitios que uno debe poder mostrar porque no tiene derechos de autor? Sí. Pero sí. O sea, esto lo podríamos estar mostrando. Lo podríamos estar mostrando tranquilamente. O sea, un gol, no. Decidimos... Claro. Decidimos hacerlo mal. Decidimos hacerlo mal. Por estética. Es la estética de este programa. Perfecto. Listo. Eso quería saber. Zapallo angola. Que es uno que es como medio... Cabucha. Ah, ese sí. Cabucha. Sí. El cabucha cada tanto viene en el bolsón o cosas así. Zapallo ingles o colorado o javard. Javard. Zapallo hongo. Nunca lo ves en mi vida esto. ¿Por qué las cuentan? Esto. Esto no lo vi jamás en mi vida. Y si lo veo en la verdulería no lo compraría. ¿Está podrido? Ese está, no sé. Psicodélico es. Como que para mí es un hongo de como tipo, te tomás un honguito y chau, nos vimos en Disney. Qué feo, qué es. Horrible. Pero esto no lo compraría. No, no lo compraría. No te llama... No, porque además pienso que no me da... No dice cómeme. Es una forma que tiene Zapallo de decir como tipo, che, no me coman. De hecho pienso que el cuchillo no me debe dar. Zapallo de Halloween. Cabezas mate de porongo. Cayote o alcayota. Curuguayo, curuguay. Qué susto que me diste, Lula. Jajajajaja. 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 Onen. P cattle blu! Las que las cosas que aparecen así. Bueno. Papa del aire, zapallito amargo. Y ya, ahí termina. Qué eh? Se cagó toda? Hay tres horas en la que está leyendo. Tienes tres horas que es tan doloroso. No puedo creer la cantidad de zapallo que hay. Ese es imposible, boludo. No puede dar tantos cosas. Y no sabes la cantidad de notas al pie que hay. Hay una nota al pie que mide lo mismo Que lo que mide la entrada de Wikipedia ¿Pero qué es? No sé ¿Una bibliografía? Esta es la nota al pie Bueno, no sé No entiendo ¿La nota al pie que son como acepciones? No, la nota al pie es como tipo la referencia No, ya sé, tarado Quiero decir Bueno, es que es un estúpido Me está queriendo decir que es una nota al pie Ya lo sé No, me preguntaste qué es la nota al pie No, ¿de qué es la nota al pie? Ah, no sé Es la referencia de algo de arriba No, pero no es algo bibliográfico o algo Es tipo Sí, es tipo bibliográfico Es como tipo Pero recién lo leí ¿Lo leíste? No, no lo leí Si yo vi que era largo nada más No me importaba qué decía Notas Es eso, notas Citas Citas de cosas Un pedazo de un libro De zapallo Claro, eso digo Así como nosotros tenemos curiosidad Evidentemente hubo una persona Que también le pareció muy curioso el tema ¿Dónde venderán un libro de zapallo? Ahí te lo pasé por si lo querés poner en el chat Que soy la única que puede poner los links A ver Libro de zapallo Bueno A mí me podés pasar el link y lo puedo ir escroleando Mirá Eso Bueno, ahí está Hay un libro que se llama Macedonio y la planta de zapallo Para ver, ¿qué libros hay de zapallo? Yo no sabía que había... No, evidentemente Zapallo en flor es uno de niños Con... no sé Árbol de zapallo es otro Ocho lucas Bueno, está de silbete Está en eso Claro Eso me parece que es un cuento Macedonio y la planta de zapallo Yo asumiría Que es un cuento Sí, parece ¿Quién es Macedonio? No No sabemos Es interesante igual Un libro de zapallo El cuento Macedonio y la planta de zapallo Lo que pasa es un libro re famoso y nosotros somos dos brutos Nosotros podemos llegar a ser dos brutos Igual Nada, bueno Eso Ya me calmé Cuestión que Sí Es muy difícil No confundirlo Eso es lo que quería probar Es lo que queríamos demostrar Con esta hipótesis Sí Que habiendo tantas variedades de zapallo en Argentina ¿Cómo vas a saber cuál es el anco? ¿Cuál es el otro? ¿Qué sé yo cuál es? No sé Señalás Bueno, cuestión que el anco Pará, porque eso es lo que he demostrado Igual, la verdad El anco es el que vos compraste En tu delirio tuviste como un brote Sí Pero no resolvimos lo que queríamos saber Sí Era de los dos más comunes El de Halloween ¿Cuál es? Es zapallo ¿Y el otro? Anco Perfecto Pero no lo voy a La calabaza es esa ¿La calabaza cuál es? El ¿Qué se hace? El anco Sí La calabaza y anco es lo mismo Calabaza y anco es lo mismo Sí Zapallo es el otro Zapallo es el otro Claro Entonces está bien el verdulero Que yo le pido zapallo Y me dice Anco Sí, zapallo Le digo yo No, está mal La marca no la sé, claro Está mal O sea, ahí yo estoy mal Le tenés que aprender Y seguro el verdulero sabe más Es posible No sé la regla mnemotécnica Es posible Ponerle el anco se puede parecer como una Porque es medio como así No, no se puede parecer Estoy tratando de crear una regla Para que te la acuerdes No me lo voy a acordar nunca No me interesa Esa puede ser Esa es buena Sí, sí, bueno Yo te quiero decir El zapallo no es como una Z No, es como una O Es como una O A ver, zapallo Zapallo Ya me lo voy a acordar Te voy a decir ¿Tenés algún problema? ¿Tenés problemas? Sí, te pongo el zapallo Zapallo No sé cuál es Ese es zapallo Anco no Zapallo Zapallo Este no Ese es anco Sí, no nos drogamos No, no nos drogamos No La verdad que no Bueno Pero Perdón Capaz también nos está causando mucha gracia Nosotros estamos muy tentados Lula está que no puede más Les juro Decí que no Pero está Está llorando Bueno, a ver ¿Qué dicen por acá? Ellos están hablando de Al zucchini en Nuevo León Acá en México Llanamente le decimos calabacita ¿A cuál? Al zucchini Le dicen calabacita Mirá Lo que pasa es que si yo acá pido una calabacita Me van a dar una calabaza chiquita Como Sí Como Pero ¿Por qué ellos van a decir este porteño? Escupió el café, Julio Es como Siguiendo Acá seguimos la regla del español Sí Los diminutivos Al máximo No, es que además para El verdulero Te ve con esa cara de porteño tremenda Le decís ¿Me das una calabacita? Te va a dar una calabaza chiquita ¿Una calabaza chiquita? ¿Qué vas a ver este pelotudo De tanto diablo en internet? ¿Calabacita? ¿Calabacita? Debe vivir solo Al antisocial este Le vamos a dar un zapallo chiquito ¿Calabacín? No sé qué me daría Si le pedís un calabacín Te va a dar un calabaza chiquita Todo lo que empiece con calabaza Te va a dar una calabaza Y un anco Sí Porque piensa que el cerebro del porteño No Es que la calabaza es el anco ¿Sabes? Te va a dar un anco chiquito Es verdad Un anquito Pero si le pedís zapallo Le pedís lo que sea Te va a dar anco Sí Yo creo que tenés que pedir zapallo redondo O sea, le tenés que dar como muchas pistas Para que no le pifes El de Halloween El de Halloween Claro Le tienen que decir el de Halloween No sé, no está el de Halloween acá Porque el de Halloween es naranja Y acá el que hay es verde El medio verde Del lado de afuera Sí La verdad No está el naranja No está el naranja Y no es igual en Halloween No, no podés hacer Un monstruo No, no, luce igual No, no luce igual Bueno No, acá en el chat me dicen El cabutia es excelente Me gusta porque se prendieron Con el tema de conversación Sí Sí, porque no sé Están igual de drogadictos que nosotros No, aparte dijeron Uy, qué bueno Un jueves al mediodía Vamos a hablar De zapallos y calabazas Y hace como 20 minutos Que estamos hablando De zapallos además Sí Tremendo No, arrancamos tarde A ver hasta dónde Se puede sostener Sí A mí me gusta Porque yo Todo esto era por mi receta De que voy a hacer una Eso La receta de los zapallos Yo me di cuenta En un momento dije Este no sabe ni para dónde Va este tema No, no, claro Estabas diciendo la receta Sí Anco, entonces Agarrás un anco Lo corto a la mitad Lo corto a la mitad Trato de que sea Bastante mitad O sea, de que no sea Tipo Dos tercios Dos tercios Un tercio Que sea la noche del domingo Congelar dos ojo Claro O sea Estar ahí midiendo Pesando Pesando las dos Pesando Ahora que tenemos Una balancita de cocina Podemos jugar Yo jugué El día que lo compraste Pesé todo Sí, yo también Después ya se nos pasó El entusiasmo Sí Pero de hecho Tipo Hice así Dije Voy a ver el anillo Y pese el anillo Todo Para ver cuánto Te arpaban Vas a ver Dije bueno Medivorcio de Pablo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto hay acá? Está bien Claro Perfecto Me parece sensato Es que es mucho humedad No te lo saques Dejala ahí Bueno entonces Lo partís el anillo al medio Le sacás las semillas Supongo Le saco las semillas Un poquito de aceite Un poquito de aceite Se toman las semillas ¿No? Se pueden tostar y comer Se pueden tostar y comer Pero Nah Hippie Hippie Bien Perfecto Yo lo había hecho Obvio Sí, obvio Hippie Hippie Bueno y entonces Lo metí al horno Y estuvo como No, no No sé si O sea Es re barato Pero como Tres horas en el horno Claro Te lleva tiempo Ahí está el costo Ahí está el costo Claro En el gas Y en el tiempo de vida Claro Bueno se cocina Se cocina como Lo tenés que poner al mínimo Como por un montón de tiempo ¿Le pones aceite algo O no lo pones nada? Le dije aceite Ay perdón Le pones aceite por arriba Pues yo no sé No se ablanda No se ablanda Y después lo podés ahuecar Sí Ok Entonces Como dos horas en el horno Y después lo saco Y por otro lado Rehogo Cebolla Sí Morrón Sí Choclo Sí Bueno morrón rojo y verde Lo que tengas en realidad Nada más Claro Yo voy a hacer uno Veggie Broccoli Le podés poner un poco de brocoli Tengo De hecho Si tenés ganas de hacerlo Así como que decís Ya fue Se va toda la mierda Sí Panceta Claro Sí Panceta Carne picada Yo ya le estaría poniendo Claro Panceta Carne Alguna carne cortadita Bueno nada Cosas Me echás Es claro Y eso lo haces tipo rehogando Que se yo Y después le pones queso Para que Algún queso Tipo mantecoso O alguno de esos Que se derritan Claro Sí Algún queso así Para que Usarela O algo así Y después rellenas Cuando están los zapallos Los ahuecas Sí Lo mezclás con el rehogado Ah mezclás el rehogado Con el relleno del zapallo Mezclás 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 Después metés todo Te queda como una especie De puré de zapallo Con vegetales Claro Y lo volvés Y le pones arriba Quesos Algún queso Ah arriba Tipo para gratinar Y después lo ponés Ah yo pensé Que lo había entendido Como que se lo mezclabas Y hacía como No Sí sí Eso también Eso también Ah en los dos lados Le pones en la mezcla Y arriba Claro Ah un montón de queso No cagás Nunca más No Pero con el zapallo El zapallo no te tapa No Te hace ir Claro Pero no te dan zapallo Cuando estás Tipo que estás Descompuesto No Te dan zapallo Para que te descompongas Cuando Después de una operación O algo Cuando te quieren Que te quieren mover el vientre Sí Zapallo 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 Ah sí Pensaba que era al revés No Y esa es la receta Ok Te tenemos para ahí Perfecto ¿Me podés dar un mate? Sí Ahí te doy Plano de Pablo Plano de Flor Plano de Pablo Plano de Flor ¿Qué programas usan para cambiarle? Usamos el OBS Para transmitir Va usamos Los celulares A veces que funcionó mal Es porque lo usó Usamos Cuando decimos Si yo digo usamos Si salió mal Fue usamos Si salió bien Fue usó Estoy al dope No sé qué dijo Por ahí Un share screen A palos Y Si Para la wikipedia Es una decisión estética Si Y de Pocas Presproducción Claro De hacer mal A Pablo se le ocurrió Y él no puede mandar al share screen Claro No sé si se puede hacer share screen Desde otra cosa Desde lo de él No Porque cómo está conectado No No sabes que son amigas Yo le tendría que No sé Me podés mandar el link por el chat En realidad Yo lo puedo hacer Y vos scrolleás Pero todavía no tenemos Dennos tiempo Lo tenemos que insertar en la cabeza Al programa 10 Que teníamos Que hacer Ponele Para el programa 30 Hacemos share screen Al 30 Hacemos share screen Y vos echó Al algún share screen El linkedin de Flor El linkedin de Flor Sí Pero como que lo tenemos que pensar previamente En el momento no nos sale Claro Te paso el link Ahí pones el link Que es como Sí Che Me parece que nos quedamos sin internet ¿No estamos transfiriendo? A mí A mí no me está cargando No, a mí tampoco ¿Vos lo ves? A ver Flusha está quieta ahí Ah, está Sí Está muerto El stream Sí, está destilado Pero no sos vos, eh Seguro que es internet No sos vos No sos vos, soy yo Si quieres un amigo A ver No me agarren las páginas Así que sí No, no Estamos sin internet Muy bueno O sea, no Que hazme bien Ah, claro Estoy sin conexión Sí ¿Qué hay que hacer? No, 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 no puedes hacer nada Yo pausé el Yo me desconecté del celu Eso yo Pausé el cronómetro Voy a A ver Ahí Por lo menos estoy viendo Ahí creo que sí Ahí volvió el chat Volvió el chat Enviando datos Enviando datos Dice Streaming Yo estoy haciendo Un ahí en el speed test Para ver qué ando Volvió el chat Ahí creo que Apel, apel, apel Pareciera que empezó a acomodarse Pareciera que se acomodó Acá restrimio Como que está De bajada está bien No, de subida está bien Sí, ahora está No, es que Volvió Se cortó Se cortó ¿Y volvió ahora? Creo que sí No sé si estamos Sí, sí, sí Sí, ahí estamos Yo creo que sí, eh Ahí me veo Yo creo que sí Yo me veo Vamos Volvimos Ahí volvimos, ahí volvimos Ahí volvimos, loco Vamos ¿Qué pasó? Qué susto, eh En el bache Qué sovaca, eh Sí Qué sovaca, eh No, bueno, pero pará ¿No te parece un poco? ¿Qué cosa? ¿Vas a mantener el hilo de la conversación anterior? No Ah Y pensaba arrancar una nueva Perfecto ¿No te parece? Me refiero un poco De que con todas las tormentas que hubo Bastante bien Funcionó todo Sí Internet Y todo O sea, que no se quedó tipo Toda una ciudad sin internet Te doy esa ¿Eso? Va, creo que no Por lo menos no lo leí en ningún lado No, no, no ¿No? Está bien, te doy esa Esa Che, qué garrón la lluvia, ¿no? Mal Tanto tiempo Del Desde el lunes que llueve sin parar En Buenos Aires En Buenos Aires Sí, obvio ¿De dónde voy a hablar? Y qué sé yo Había alguien en México Que dice que le decían calabacín En México capaz no está lloviendo En México depende Dónde puede estar lloviendo Porque llueve todo el tiempo En Guadalajara En Guadalajara Que es lo que yo conozco En México Llovía todos los días ¿Todos los días? ¿Llovía? Sí Qué embole Sí, todos los días ¿Todo el año? No sé si todo el año Ah Fui cinco días Escapás te tocó Escapás tuviste mala suerte No, no, me dijeron No, es que estaba en una época del año Bueno, ahí por ahí Que llueve todos los días Mira Y llueve Y era típico Clima tropical Sí Sí Como en Costa Rica Que cuando vamos siempre llueve Sí, de cinco a siete llueve Sí No importa nada No importa nada Es como que De cinco a siete Están chiquititas y llueve Y llueve ¿Entendés? La chocolatada La chocolatada La chiquitita Acá se hace esto Es para merendarla Es claro Claro Estaría bien que el clima Fuera así En la hora de la siesta Que te olvide Que te empuje a la cama Sí Está bien Que no te queden excusas De dos a cuatro de la tarde Llueve Listo No importa Y que te estén diciendo ¿Sabés qué? Hay que relajar Llueve fuerte No trabajes Que se pongan de acuerdo a los servicios Que te corten internet Que se te corte Claro Ahí está No podés hacer nada Tenés que ir a dormir Sí Tenés que ir a dormir Está bien eso No se puede hacer nada Sí Querés salir No se puede No Querés No se puede No Querés trabajar No se puede No se puede Todos se desconectan Mira cómo hacen En ¿En dónde? En Madrid en agosto En Madrid en agosto Que todos cierran Todos Sí Es una decisión Nosotros fuimos No sabíamos que era tan así No Y fuimos en agosto Y fuimos en agosto Y fuimos en agosto Brillante Brillante Sí El chabón nos dijo El chabón de la sala nos dijo Yo todo el tiempo pensé que iban a suspender Y me dijo ¿Por qué no me avisás? 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 Te programo en la función Cuando te pregunté la fecha ¿Por qué no me decís? Si te estoy escribiendo Hola Che Che Todo el tiempo pongo Che Che Eso No te das cuenta No te das cuenta Que soy un boludo Que soy un boludo Claro Date cuenta Te pregunto En agosto Claro Igual no fue bien Pero digo Sí, sí No fue re bien Pero llegamos al departamento Que habíamos alquilado Por Airbnb Y en la esquina A mí me gusta mucho Vivir la experiencia culinaria Del lugar a donde estoy Sí Comer Y yo entro a España Y quiero comer Jamón Sí Y paella Sí Y una tortillita de papa cada tanto Y una tortillita de papa Pero A mí no me gusta tanto Una tortillita de papa A mí me gusta como la hago yo Sí Pero quiero Quiero Un sanguchito de jamón En todos lados Sí ¿Entendés? Sí A toda hora Sí Hay que salir Y saliste sin desayunar Y te cruzaste con un Sanguchito de jamón Sanguchito de jamón Porque además viste que los Kioscos De De Sanguchito de jamón Sí Por más peorros Que se los vea Son ricos El jamón es espectacular Son ricos Y le ponen alguna magia Sí Pará Porque son ricos para nosotros Que vamos de acá Sí Obvio Después yo creo que si vos vivís Cinco años en España Decís Este no es tan bueno Te empezás a poner un poco más exquisito Sí Obvio Obvio Igual ya me parece fantástico Que tengan Que aburresás Que tengan kioscos Que aburroperizás Sí Que tengan kioscos de Sanguches de jamón Me parece espectacular Como negocio O sea Eso para mí Los hace superiores Absolutamente Sanguches de jamón crudo Ya está Listo Fin Sí Claro Yo quiero Y te ponen tipo Jamón crudo con queso Jamón crudo sin queso Jamón crudo con tomate Sí Y tienen distintos tamaños Sí El chiquito a mí me encantó En ese kiosquito que compramos El chiquito era así Sí Estaba bien Era Esto Esto Querés un bocadito Tenía ganas de un tuqui Sí Un tuqui Y ya Y listo Un tuqui de jamón Sabés que igual un tuqui de jamón Yo si tengo un tuqui de jamón a la vuelta No lo hago mierda La presión Sí Sí Olvídate A los 15 días tengo 25 30 Tienes que correr 5 kilómetros todos los días Sí Mínimo Como para justificar Litros y litros de agua Hablando de comer ¿Querés que probemos? Dale ¿El coso? A ver para Le damos un poquito Vos le dete mientras yo traigo Dale Pues no nos queríamos quedar afuera De él ¿Ves? En la Ciudad de México llueve mucho Y el metro parece parque acuático ¿Viste que te dije? Uy ¿Cómo pasa? Después dice Pablito ¿Llegaste a conocer a Petronilo? No ¿El gato de la Petro? No El gato de Petronila De la Petronila de Madrid La escuela donde ¿Donde vos hiciste la primaria? ¿Donde yo hice la primaria? Claro Eso España España en agosto menos hostelería está cerrado Sí Bueno Nos fuimos a Alquilamos un departamento Y en la esquina Estaba medio lejos Y en la esquina tenía un restaurante que tenía muy buen puntaje en Google Sí Y hacían arroces Sí Que viste que ellos le dicen paella solo a la paella Sí Que es con arroz amarillo pero además con Con mariscos Con mariscos y todo eso Y después a lo demás le dicen arroces Arroces Sí Y había un arroz A mí me encanta el arroz de vegetales y pollo Sí Y decían que era espectacular Y es muy difícil encontrar el de pollo con verduras Y a mí me puso muy mal Que dije uy La primera noche estaba abierta Y dije uy esto es genial Para mañana Podemos reservar y tratar Y Cuestión Que Se cerró por Macallana ¿Te acordás? Sí Y no pudimos No pudimos Porque habría después de que nos vayamos Sí Y estuvimos dos semanas Sí Pero no Es una decisión No les importa No Ellos dicen Che laburo todo el año No me gusta Me mata que sea colectivo igual Sí Que es como tipo Todos los negocios se van Y ya Sí Bueno ¿Qué trajiste? Traje Pues nada Yo lo hicieron en todos lados Y nosotros dijimos Che y nosotros no lo estamos haciendo ¿Por qué no lo hicimos? Vamos a probar el alfajor Y ahora ya está en todos lados El alfajor que hace poco Se conseguía solo en la costa Sí Que encima había como una cosa Solo en Mar del Plata además Lo que mismo pasó con las galletitas Toddy La misma sensación Solo en Mar del Plata ¿Cómo no probaste las galletitas Toddy? Trajamos galletitas Toddy Sí Pero eso había en todos lados Lo que pasa es que no sabías bien dónde Era tipo como los Pokémon Que tenías que ir descubriendo dónde estaban Claro Exacto ¿No? Muy bien Muy buena la comparación Muy buena la comparación Despacito porque ayer empecé a entrenar Y me duelen un poco los brazos ¿Qué hiciste? Contame Tengo que levantar así ¿Eh? Fútbol pero me hacen hacer funcional Hice flexiones Voy a fútbol y me hacen hacer flexiones ¿En qué momento usan los brazos? Solo para empujar a un compañero No necesitas ser funcional para empujar a un compañero Claro, de verdad De verdad ¿Entendés? ¿Ya estás contento que ganó River? Estoy contento que ganó River, sí ¿Sí? Sí No me importaba mucho la verdad ¿No? No ¿No te está importando mucho River últimamente? La Libertadores me importa Pero esta es como... ¿Qué sé yo? No sé ¿Están jugando mucho o a mí me parece? Están jugando mucho, ¿no? Todo el tiempo está jugando River, ¿no? Todo el tiempo está jugando River Sí O sea, es todo el tiempo Sí, todo el tiempo Tigre pierde un montón de veces por semana también Sí Porque juega mucho Claro Pero yo estoy preparada para que pierda una vez por semana No me hagan que me ponga mal dos Claro, es un montón ¿Entendés? Es un montón Es un montón Bueno, escúchame Y les trajimos a todos Sí, ellas tienen ahí por ahí Claro, probémosle Trajimos para que prueben Ah, claro ¿Para que prueben con nosotras? Ah, sí ¿Es para la idea de que prueban con nosotras? Sí Bueno, me parece muy bien Este es el alfajor Habana Pero lo hicimos para la gente de afuera Habana es una marca de alfajores de Argentina Es un alfajor de Argentina como medio típico 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 Haga una aclaración Hice algo que van a ver un color raro en el chocolate Es culpa nuestra Es que no Es que hizo mucho calor acá Sí Y se nos estaba derritiendo el chocolate Y lo metimos en la heladera O sea, que no se hace eso con el chocolate No se hace, te podés morir No, no te podés morir Bueno Pero no se hace Pierde las propiedades ¿Te podés morir? ¿Es usted? ¿No? No, no te podés morir ¿Es un exabrupto? Te podés morir Mira, este es el pozo A ver ¿Si se ve? Sí se ve Ah, el pozo está otro Está ahí Pero más abajo ¿Más abajo? Ahí No me veo yo Yo estoy congelado ahí No, pero se ve Alejandro Ochoa me dice Que supuestamente tiene sal marina Sí, pará Alejandro Ochoa me dice Gracias Florcha por la daga De tigre Ya sabemos que pierde mucho Sí, pierde Sí, pierde Ahí está Mirá, ahí me estoy viendo Bueno Eso Y nada Lo vamos a probar Sí, ahí estamos Ahí me veo Yo creo que sí Yo me veo Yo me veo Volvimos Ahí volvimos Ahí volvimos Ahí volvimos, loco Vamos ¿Qué pasó? Qué susto, eh En el bache Qué sovaca, eh Sí Qué sovaca, eh No, pero pará ¿No te parece un poco? ¿Qué cosa? ¿Vas a mantener el hilo de la conversación anterior? No Ah Pensaba arrancar una nueva Perfecto No te parece, me refiero un poco De que con todas las tormentas que hubo Bastante bien Funcionó todo Sí Internet Y todo O sea, que no se quedó Tipo, toda una ciudad sin internet Te doy esa ¿Eso? Va, creo que no Por lo menos no lo leí en ningún lado No, no, no ¿No? Está bien, te doy esa Esa Che, qué garrón la lluvia, ¿no? Mal Tanto tiempo Desde el lunes que llueve sin parar En Buenos Aires En Buenos Aires Sí, obvio ¿De dónde voy a hablar? Y qué sé yo Había alguien en México Que dice que le decían calabacín En México capaz no está lloviendo En México depende Dónde puede estar lloviendo Porque llueve todo el tiempo En Guadalajara Que es lo que yo conozco de México Llovía todos los días ¿Todos los días? Llovía Sí ¿Qué embobales? Sí, todos los días ¿Todo el año? No sé si todo el año Ah Fui cinco días Escapás te tocó Escapás tuviste mala suerte No, no, me dijeron No, es que estaba en una época del año Bueno, ahí por ahí Que llueve todos los días Mira Mira Y llueve Y era típico clima tropical Sí, sí Como en Costa Rica Que cuando vamos siempre llueve Sí, de cinco a siete llueve Sí No importa nada No importa nada Es como que De cinco a siete están chiquititas Y llueve Y llueve La chiquitita Acá se hace esto Es para merendarla Es claro Claro Estaría bien que el clima fuera así En la hora de la siesta Que te olvide Que te empuje a la cama Sí, está bien Que no te queden excusas De dos a cuatro de la tarde llueve Listo No importa Y que te estén diciendo ¿Sabés qué? Hay que relajar Llueve fuerte No trabajes Que se pongan de acuerdo a los servicios Que te corten internet Que se te corten Claro, ahí está No podés hacer nada Tenés que ir a dormir Sí Hay que ir a dormir Está bien eso No se puede hacer nada Sí ¿Querés salir? No se puede No ¿Querés? No se puede No ¿Querés trabajar? No se puede No se puede Todos se desconectan En Madrid en agosto En Madrid en agosto Que todos cierran Todos, todos Es una decisión Nosotros no sabíamos que era tan así No Y fuimos en agosto Programamos una función Brillante Brillante El chabón de la sala nos dijo Yo todo el tiempo pensé que iban a suspender ¿Por qué no me avisás? ¿Por qué no me avisás? Te programas la función Cuando te pregunté la fecha Si te estoy escribiendo Hola Che, che Todo el tiempo pongo che, che No te das cuenta No te das cuenta Que soy un boludo Que no sé Que soy un boludo Claro A mí me gusta mucho Vivir la experiencia culinaria Del lugar a donde estoy Sí Comer Y yo entro a España Y quiero comer Jamón Sí Y paella Sí Y una tortillita de papa cada tanto Y una tortillita de papa Pero No me gusta tanto Una tortillita de papa Porque me gusta como la hago yo Sí Pero quiero Quiero Un sanguchito de jamón En todos lados Sí ¿Entendés? Sí A toda hora Sí Hay que salir Y saliste sin desayunar Y te cruzaste con un sanguchito de jamón Sanguchito de jamón Porque además viste que los kioscos De De Sanguchito de jamón Sí Por más pedorros que se los vea Son ricos El jamón es espectacular Son ricos Y le ponen alguna magia Sí Pará Porque son ricos para nosotros Que vamos de acá Sí Obvio Después yo creo que si vos vivís 5 años en España Decís Este no es tan bueno Te empezás a poner un poco más exquisito Sí, obvio, obvio Igual ya me parece fantástico Que tengan Que aburrezas Que tengan kioscos Que aburroperizas Sí Que tengan kioscos de Sanguches de jamón Me parece espectacular Como negocio O sea Eso para mí Los haces superiores Absolutamente Ya está Listo, fin Sí, claro Yo quiero Y te ponen tipo Jamón crudo con queso Jamón crudo sin queso Jamón crudo con tomate Sí Y tienen distintos tamaños Sí El chiquito a mí me encantó En ese kiosquito que compramos El chiquito era así Sí Estaba bien Era Esto Esto ¿Querés un bocadito? Tenía ganas de un tuki Sí, un tuki Y ya Y listo Un tuki de jamón ¿Sabés que igual un tuki de jamón? Yo si tengo un tuki de jamón a la vuelta No, lo hago mierda Ya está La presión Sí, sí, sí Olvidate A los 15 días tengo 25, 30 Tienes que correr 5 kilómetros todos los días Sí, sí Mínimo Como para justificar Sí, sí Tengo litros y litros de agua Hablando de comer ¿Querés que probemos? Dale A ver, pará Le damos un poquito Vos le dé este mientras yo traigo Dale Pues no nos queríamos quedar afuera de él ¿Ves? En la Ciudad de México llueve mucho Y el metro parece parque acuático ¿Viste que te dije? Uy, ¿cómo pasa? Después dice Pablito, ¿llegaste a conocer a Petronilo? No, no llegué a conocer a Petro No El gato de Petronila De la Petronila de la escuela donde ¿Donde vos hiciste la primaria? ¿Donde hiciste la primaria? Claro Eso España España en agosto menos hostelería está cerrado Sí Bueno, yo nos fuimos a Alquilamos un departamento Y en la esquina Estaba medio lejos Y en la esquina tenía un restaurante Que era Tenía muy buen puntaje en Google Sí Y hacían arroces Sí Que viste que ellos le dicen paella Solo a la paella Sí Que es con arroz amarillo Pero además con Con mariscos Con mariscos y todo eso Y después a lo demás le dicen arroces Arroces Sí Y había un arroz A mí me encanta el arroz De vegetales y pollo Sí Y decían que era espectacular Y es muy difícil encontrar el de pollo Con verduras Y a mí me puso muy mal Que dije Uy La primera noche estaba abierta Y dije Uy esto es genial Para mañana Podemos reservar y tratar Y en cuestión Que Se cerró Por Macarena ¿Cerró? Sí Y no pudimos No pudimos Porque habría después de que nos vayamos Sí Y estuvimos dos semanas Sí Pero no Es una decisión No les importa No Ellos dicen Che laburo todo el año No me gusta Me manda que sea colectivo igual Sí Que es como tipo Todos los negocios se van Sí Y ya Sí Bueno ¿Qué trajiste? Traje Pues nada Yo lo hicieron en todos lados Y nosotros dijimos Che Y nosotros no lo estamos haciendo ¿Por qué no lo hicimos? Vamos a probar el alfajor Y ahora ya está en todos lados El alfajor que hace poco Se conseguía sola en la costa Sí En La Habana Que encima había como una cosa de Solo en Mar del Plata además Lo que mismo pasó con las galletitas Toddy Sí La misma sensación Solo en Mar del Plata Dicimos ¿Cómo no probaste las galletitas Toddy? Trajábamos galletitas Toddy Sí Pero eso había en todos lados Lo que pasa es que no sabías bien dónde Era tipo como los Pokémon Que tenías que ir descubriendo dónde estaban Claro Exacto ¿No? Muy bien Muy buena la comparación Muy buena la comparación Despacito porque ayer empecé a entrenar Y me doy un poco los brazos ¿Qué hiciste? Contame Tengo que levantar así ¿Eh? Fútbol pero me hacen hacer funcional Hice flexiones Voy a fútbol y me hacen flexiones ¿En qué momento usás los brazos? ¿Pero para empujar un compañero? No necesitas ser funcional para empujar un compañero Claro, es verdad Es verdad ¿Entendés? ¿Ya estás contento que gano River? Estoy contento que gano River No me importaba mucho la verdad ¿No? No ¿No te está importando mucho River últimamente? La Libertadores me importa Pero esta es como... ¿Están jugando mucho a mí me parece? Están jugando mucho ¿No? Todo el tiempo está jugando River O sea, es todo el tiempo Sí, todo el tiempo Tigre pierde un montón de veces por semana también Sí, porque juega mucho Claro, pero yo estoy preparada para que pierda una vez por semana No me hagan que me ponga mal dos Claro, es un montón ¿Entendés? Es un montón Bueno, escúchame Y les trajimos a todos Sí, ellas tienen ahí por ahí Claro, pero a ver, mosle Trajimos Para que prueben Ah, claro Ah, sí Es para las ideas que prueban con nosotras Sí Bueno, me parece muy bien Este es el alfajor Habana Pero lo hicimos para la gente de afuera Ah, sí Habana es una marca de... De alfajores de Argentina De alfajores de Argentina Como medio típico Típico Para, hago una aclaración Típico Hice algo que van a ver un color raro en el chocolate Es culpa nuestra Es que... No, es que hizo mucho calor acá Sí Y se nos estaba derritiendo el chocolate Y lo metimos en la heladera Que no se hace eso con el chocolate No se hace, te podés morir No, no te podés morir Bueno Pero no se hace Pierde las propiedades No te podés morir eso usted ¿No? No, no te podés morir ¿Es un exabrupto? No te podés morir Mira, este es el pozo A ver Si se ve Si se ve Ah, el pozo está... Mira más abajo A ver, ahí No me veo yo Yo estoy congelado ahí No, pero se ve Alejandro Ochoa me dice... Que supuestamente tiene sal marina Sí, pará Alejandro Oyola me dice... Gracias Florcha por la daga de tigre Ya sabemos que pierde mucho Sí, pierde Sí, me pierde Ahí está, mirá Ahí está, me estoy viendo Bueno Volvió, volvió Volvimos Volvimos Perfecto Volvimos Bueno, es de Havana Ahí preguntaron si era chivo de Havana No No, ojalá Ojalá Chicos, pero no Lo tuvimos que comprar Encima sale un millón de dólares Por favor vean todas las publicidades Porque viste que antes en un momento Toda la publicidad es que la pareja Sí Viste que en un momento Comprarte un alfajor Era bueno, me compro un alfajor Sí, no, no Un sueldo Una cosa así 1.600 1.600 pesos ¿Cómo va a salir 1.600 pesos un alfajor? 1.600 pesos Un dólar con 60 para la gente Pero ¿Cómo va a salir 1.600 pesos un alfajor? Y así Pero estamos locos, boludo Sí, está todo mal ¿Entendés que no tiene sentido? Todo mal Un alfajor Todo mal Clarísimo Clarísimo Bueno Un alfajor te tiene que salir No te tiene que doler Están puteando Telecentro Tenemos flow acá Igual Telecentro de la concha de tu madre Está bien también En el departamento anterior Teníamos Telecentro Que yo tenía las puteadas Hice videos puteándolo Porque era vergonzoso A este canal se le bancan los chivos Obvio que sí Gracias Y a los propios también Pero este no es chivo igual No Y supuestamente tiene dos dulces de leches A ver no sé si se llegan a apreciar acá Tiene dos dulces de leches A ver qué dice el paquete ¿Se ven? Dice alfajor ¿No se enfoco? Ahí sí No porque esta no tiene Esta no tiene Acá a ver ahí A ver Ahí se ve un poquito mejor Ok Ahí se ven los dulces de leche igual Ves que hay uno más clarito Y uno más oscurito ¿Te querés que te diga lo que dice? Sí Dice Alfajor con sal marina Relleno Con dulce de leche Ah no pará Alfajor con sal marina Relleno con dulce de leche Cubierto con chocolate Amargo Mar del Plata Lo que pasa es que es rara la tipografía Entonces no sabés si es que quisieron hacer Porque está como un poquito más oscuro pareciera Entonces lo dije mal Ok Tradicional Garantía de frescura Es raro ¿no? Sí Garantía de frescura Sí Es un alfajor con dulce de leche ¿Frescura? ¿En qué sentido? En que estaba hecho hace poco Ah ok En que es fresquito Es que no te dice nada Se dice Porque frescura es una salida A mí me parece muy polémico la idea de la sal A ver cuánto pesa A ver A ver trae la balancita Trae la balancita Es muy buena idea lo de la balancita ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice que trae? Podríamos hacer un programa entero pesando cosas A ver si tienen lo que A ver Pará que te enfoco Te saco esto y después Encargate vos flotcha A ver cuánto dice que pesa esto A ver Ahí estamos 90 gramos No sé si estoy bien ¿Me estoy enfocando bien? ¿Dice 90 gramos? Ah un señor alfajor Lo peso con esto así Sí No sea muy bien Arriba No poné el papel ¿Cuánto puede pesar el papelito? No sé Poné el papelito A ver Primero A ver cuánto pesa el papelito No 2 gramos 2 gramos ¿Diste boludo? 2 gramos Ponéle Tiene para ponerle el coso ahí El Apretar el El tarado Ahí está Pará pará que no se ve Pará que no se ve Ahí está Ahí Tiene 90 gramos 90 tiene que pesar Eh Muy bien Con yapa Mirá boludo No Sin yapa No porque le pusiste el tara Así que está bien Por eso 92 gramos Ah es verdad Parece que dice 26 Pero Ah claro No 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 es 26 Del lado de trocha Pará 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 239 gramos No 93 ¿Se movió y pesa 93? Sí Si lo seguimos moviendo Pesa 6 kilos Pará Bueno ahí está No 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 92 92 92 Ahí está Bueno Perfecto Muy buena su plan Bueno impresionante Bueno bueno Impresionante Sí Bueno vamos a probarlo Yo para mí No es una buena idea Ponerle sal a esto Pero que me sorprenda Vos decís ¿Vos estás lista? Sí ¿Vos vamos? ¿Están todas listas? Sí ¿Ustedes también? Qué raro Está todo el equipo Todo el equipo al mismo tiempo Contenido Sí Pará dame ¿Puedo la mitad tuya? Sí podés la mitad mía Porque si no es un montón ¿Qué cosa es un montón? Como mostrar ¿Qué? En la mano Ah bueno ¿Listo vamos? Dale Pará vamos a las dos o las tres Vamos Es interesante Habana pago ¿Qué cosa? ¿Esto? No Es una poronga Yo voy a decir Que me parecía mala La idea de ponerle sal Y estaba en lo cierto No tienes nada que hacer La sal acá Perdón Sin la sal Me parecería un alfajorazo Me molesta Tremendo Súper blando Todo espectacular Rico el chocolate Qué sé yo La sal lo caga Me molesta la sal No voy a cagar La verdad Lo como Pero como diciendo Que alguien se equivocó Y le puso sal Y le puso sal Se equivocó Se fue por la otra línea de producción Claro Tipo Me da esa sensación Como que alguien Estaba salando Tomates ¿Entendés? Estaba salando tomates Tenían poner azúcar acá Sal acá Hizo Vos ya fue ¿Entendés? Y justificó Porque si no era una cagada Le iban a cagar a pedos Entonces dijo Bueno ya fue Sale un alfajor con sal Arruinó la producción Arruinó la producción Y el marketing Ya está Además encima Un tipo muy orgulloso Yo no me equivoqué ¿Entendés? Además Para mí opacó La salida de esto Del alfajor este Los sabanets de coco Que sacaron Pero si vamos a probar En vivo también Y no llegaron Que son espectaculares Sacaron los sabanets No los de coco viejo Antes tenían unos de coco Que era el famoso Conito de coco Que eran riquísimos Pero no Ahora el coco Está mezclado con el dulce de leche Es La base De abajo La galletita Es de coco Sí Hecha con coco Y después tenés Cosa de dulce de leche Y el dulce de leche Tiene coco mezclado Y después está bañado en chocolate Lo cual va a ser Una cosa espectacular Es espectacular El conito ese Y no tuvo nada de publicidad Porque esto se llevó Todos los Y los otros Igual vos decís Che un alfajor con sal Y obvio que se va a hacer En la publicidad La verdad es que Dentro de dos meses Nos olvidamos Todos Todos nos olvidamos De alfajor Yo quiero decir algo Yo soy muy fan De los sabanas Como que siempre Cuando dicen No pero viste Que los sabanas Viste que siempre Hay alguien que dice Los sabanas Antes eran mejores Yo banco los sabanas A mi me encantan los sabanas Igual este relleno De dulce de leche Me parece espectacular Me da mucha bronca Que tenga la sal Porque querría comprarme Este alfajor Así tan Es que para mi La verdad era Que la sal viniera por arriba Y que vos la rasquetegues Si no te gustaba No es mala Entendés Le ponías En un sobrecito En un sobrecito Si querés le ponés Claro Si no no Como un tipo Claro Como cuando te compras La ensalada Que te la mandan Viste que viene empaquetada Cuando hay los cubiertos Que te trae el sobrecito Claro eso Lo mismo El sobrecito de sal Abrís y te traes Un sobrecito de sal Y ya está Listo Bueno Pero a mi Yo defiendo mucho Habana A mi me molesta Cuando dicen No Habana Y yo no soy De comprar alfajores En los supermercados O en los kios Que todo eso No me gusta nada Pero el de Habana Me encanta Y el de Habana Está bien Dice además Acá Ahí ya dice Además tiene mucha sal No es un toquecín Exacto Tiene mucha sal Tiene mucha sal O sea Ni algo salado Tengo sed de sal Ni algo salado Le pondría tanta sal No te doy para el agua Boludo Yo a un pollo Al champiñón No le pongo tanta sal Le pongo menos sal Tantas salsas Lo tendrá en la cobertura de chocolate O sea Si yo le rasqueteo No Creo que está en la galletita En la galletita La puta madre Porque vivo en un momento Oh que bronca El dulce de leche es espectacular Si comes solo El dulce de leche es espectacular El dulce de leche me pareció fantástico Fantástico solo Pero es riquísimo Parece el de chocotorta Parece el de chocotorta Pero está el otro también Parece el de Conaprole No spoileé Si todavía no salió ese video Pará ¿No se puede vender? ¿Eh? ¿No podemos cambiar un spoileo por una ventaja? Ah, sí, sí Si quieren saber de qué estoy hablando Vean el próximo BoluCompras Que va a salir en mi canal Que trajimos Un de leche especial De Conaprole Ahí está Pero vos me podés decir Acá tenés Si es el boludo Estabas mostrando la Wikipedia De tu cosa Y me hacés Disimulado Decímelo a lo bestia Bueno Nada Eso Nada, eso Así que Bueno Una pena No, porque si era Si estaba en el chocolate Lo rasqueteaba No se puede comer No se puede comer La verdad Como cuando se te quema la tostada Yo le quería hacer ¿Viste? Que se te quema Cuando haces la tostada Se te pasa Si comés un pedazo De mi barrio Te convertís en Tinelli Es mucha sal Es mucha sal Es mucha sal Sí Es mucha sal Pero no haces como tipo Estoy comiendo algo dulce No me confundas No me No me ¿Por qué le haces eso a mi cerebro? Es una regla Es tóxico Bueno Como que te quiero Te muestro Lo que puede ser Lo mejor del mundo Pero te pongo sal Para cagarte la vida Sí, sí, sí Sí Es eso ¿No? Es un poco eso Esa es la conclusión Muy contenta la gente Con el ejemplo Por si quedaba alguna duda De que no era chivo ¿Alguien piensa que es un chivo Después de esto? Dale Yo tengo algo polémico para decir ¿Qué? A ver A mí me gusta A Julipe le gustó ¿A vos? Sí, a mí me gustó también No, no Le gustó a los chicos Dijiste que no Al principio Yo me reí de lo que te he visto A mí no me parece feo A mí No me parece feo No me parece feo Bueno, está bien 50 y 50 es un éxito No sé si me lo compraría No, no Yo no lo compraría nunca más Eso está clarísimo ¿Cómo te lo comprarías? No Es Mi conclusión Ah, entonces no es éxito Prefiero el 70% cacao El 70% cacao Mi veredicto es Yo también Si no tuviera sal Le compro todo el stock Que tiene Habana en este momento Invierto en esos alfajores Y muero Sí Después Comiendo alfajores Habana Y en una heladera Para que no se me echen a perder Claro, grande Exacto Tiene la fecha de vencimiento Igual muy cerca Espectacular O sea, tenés que comerlos muy rápido Sí Lo cual te hace que Si te invitas todo el stock Claro ¿Te lo advierto por si estabas manejando esa No, no, no Porque tienen sal Ah, perfecto ¿Y con los conitos de coco ¿No te los comprarías todo el stock? Los conitos de coco Los conitos de coco A mí me sorprendió Que me trajiste para comer Dos veces a la noche Después de cenar Y tiene mucho dulce leche Por eso después tenemos insomnio Estábamos así De dulce leche de azúcar Teníamos insomnio por otras cosas Bueno, puede ser La lluvia era un poco molesta Sí, sí Pero Un día nos comíamos uno entero cada uno No era medio Uno entero cada uno Fue una bestialidad, boludo Está bien No me tenés que traer esas cosas Bueno, me las como yo Entonces Dios mío Se viene una cata de alfajores Varios en el canal de flecha No, se viene una El de probando cosas de Uruguay Que habíamos hecho la vez pasada Que se habían enojado Porque habíamos ido a Uruguay Y habíamos comprado cosas de Uruguay Pero que después mirando De Italia De Italia, España De España Y como tipo Pero eso En defensa de ellos Tenían razón Claro, sí, sí Se enojaron Lo que pasa es que yo compré En un supermercado Medio como Fuimos poco tiempo Viste, ahí hay que pagar Todo en dólares Es claro Uruguay Bueno, esta vez nos preocupamos En que fueran todas cosas De industria uruguaya Y fuimos con hambre Cosa de comprar más cosas Sí ¿No? Que ir al supermercado con hambre Es lo peor que te puede pasar En la historia del mundo Porque compras como si No hubiera mañana Además de pronto Crees que vas a hacer recetas Viste que te tientan cosas Y decís Bueno, no sé Voy a comprar una Una premezcla de gnocchis Porque estamos a 15 Pero el 29 Voy a hacer un estofado No te compras Para hacer estofado Con hambre cualquier cosa Después llegás a tu casa Llega el 28 Y sube que paja Hacer gnocchi Dejame romper No, hacer gnocchi Y la bola Y ahí se te queda La premezcla La premezcla Los borujos así Están Esto para mí Esto para mí Si no van a cancelar Que no cancelen del todo Y ya está Listo Bueno Este Claro Los borujos Ahí están preguntando Si probamos los alfajores rastas Yo los probé Los alfajores rastas Podríamos hacer un video De elegir el mejor alfajor De Argentina Creo que son de Uruguay Los rastas No, bueno Yo estoy hablando de Argentina De Argentina Sí Podemos Hay que comer de a poquito Porque En cuartitos Pedacitos Chiquitos Sí, claro No podemos más ¿No hicimos algo así De probar alfajores? No Bueno, tenemos que hacer De dulce de leche ¿Viste como hicimos El de dulce de leche? Lo mismo pero de alfajores Pero lo mismo Pero de alfajores Bueno, me parece bien Sí Lo que no me acuerdo Es como hicimos la logística Para no saber Cuál era cuál Si somos nosotros Lo que hacemos todos ¿Entendés lo que te quiero decir? Nosotros O sea, no me acuerdo Cómo lo resolvimos No, no lo resolvimos Lo de dulce de leche Creo que lo pusimos ¿Y después lo mezclamos? No, lo pusimos en tachitos Le pegamos abajo cuál era Y lo mezclamos No, vos te fuiste Y lo mezclé yo Y después yo me fui Y lo mezclaste vos Ah, sí, sí Entonces nadie podía saber Cuál era el que estaba Era así Algo así Así fue Porque en un momento Que estábamos preproduciéndolo Dijimos Yo dije Hay una parte Donde no sé No entiendo Cómo lo podemos resolver Le dije Sí, sí, así Porque somos nosotros dos Pero había un par Que eran como tipo Que se notaba por la textura Otros no Otros no te vas a contar Pero ponen el de día Se notaba Ese salió último Sí Era feo Porque era el de día light En defensa del día Era el día light Era una cosa que era como Era más parecida a una gelatina Que El light siempre feo El light siempre feo Sí O sea Es medio difícil Bueno, respecto al alfajor rasta A mí no me gusta Como por una especie de De regla Que el alfajor tenga tapa dura No me gusta que tenga Que la galletita sea dura Ah, a mí Me molesta Que sea dura A mí no me molesta Porque yo la aprieto Y me pasa Que se me va el relleno para allá No me copa A mí sabes que me gusta Me gusta de tipo El terrabuz y todos esos Viste cuando El terrabuz y torta Dios mío El terrabuz y torta Es rico de ser Ah Viste cuando El relleno No el relleno El cubre de chocolate Sí Cuando Viste que Cuando hace como La parte del costado Donde está como El dulce de leche Como tenía este Que queda gordito Claro Eso me encanta Eso, sí Cuando queda gordito ahí Y bien crocante En el cubre Con el chocolate Ay, qué bueno Es de pegarte Los conitos te gustan más Los conitos de dulce de leche Te gustan más que el chocolate No me gustan los conitos de dulce de leche Pero el conito de dulce de leche Es solo eso Es solo la parte No, porque el dulce de leche Hay un momento En el que siento Como que es demasiado dulce Necesitas que haya galletitas Necesito que haya chiquitos Deberían ser Sí, más chiquitos El conito Mini Me empalaga un toque De verdad De verdad Uno de la mitad Vería como El tamaño marroco Sí Sí, pero de conito Más bajito De conito, claro que sí Mirá, ahí está Me como mil Se lleva Más independiente Niche de mercado Te comes mil Y es como lo mismo Que te hubiera comido uno grande No, pero comes más galletitas La proporción Es lo que les molesta Tenés razón La proporción dulce de leche Galletita, chocolate Sí, yo quiero que haya Más de lo otro Y menos dulce de leche Claro, exacto Claro Me cierro O que sean más petisos Claro eso Que sean más petisitos Un alfajor sin tapa de arriba Un alfajor sin tapa de arriba Que es como en las picadas Cuando no querés comer tanto pan Como el bocadito capsa Medio de esa onda Qué bronca Cuando en las picadas Vos le decís Me haces salamito Y te ponen solo Aparte una rodaja de pan Ponele arriba Comemos sanguchitos Yo me hago sanguchitos En la picada Ah, yo lo como Con una rodaja abajo Solo ¿Y no le pones arriba? Y no Ahora te queda mucho pan Boluda Si le ponés Dos panes Y una roja La picada es una excusa Para comer pan abiertamente Ah, no Para mí es la excusa Para mí es el embutido Yo no puedo comer de salame Así sin el pan Si no hay pan No se cancela la picada No, yo tengo que comprar A mí Vos me decís picada Y yo ya pienso Millones de panes Ah, no Uno con jamón Uno con esto Qué bien que nos complementamos Porque yo compraría Seis variedades de salame Pero no de pan No, no Para mí tiene que ser Un festival de harina No Pan yo me arreglo Con lo que sea Y el embutido más todo Tiraría harina Viste así, viste Como con el coso Arriba Para que haya harina Tirada Yo me da Para espolvorear Pan lactal de Noli Te lo como Me da igual Lo que sea No, no, no Lo que cualquier cosa Me viene bien Y si está medio feo Lo meto un toque al horno Para que vuelva A recuperar vida El pan No, eso sí Eso está bien No, no Para mí Yo siempre para mí Es una excusa De hecho Un salame chiquitito así Y tres pedazos de pan Yo me hago tipo una verde aquí No, no Para mí no Me hago tipo un Big Mac Vamos a una encuesta ¿Cómo se come el salame? ¿Con una rodaja de pan O con dos? Yo hago tipo Para mí es con una rodaja Un Big Mac Pan Salame Pan Queso Pan Un triple Es un triple de mía Pero viste que así es el Big Mac Que es pan Hamburguesa Pan Hamburguesa Tapa Nunca pido Big Mac Yo sí porque es el más barato Ok Entonces cuando me dan Es el más barato porque tiene mucho pan Sí Están dando pan en vez de hamburguesa No, pero tiene dos hamburguesas Vos no querías ir a McDonald's Querías ir a una panadería Puede ser A Housebrot Pero cuando Cuando me da culpa Ir a McDonald's Porque es una mierda También auspicia este programa a McDonald's Porque es comida chatarra Entonces Lo bueno es que abrimos un canal aparte Para esto Este canal no va a tener nunca auspicientes Evidentemente Mirá Encuesta ¿Cómo se come el salame? Van 12 votos que dicen con un pan 100% de la votación Ahí ya voté yo Sí, sí, claro Yo lo hago sanguchito Pero cuando le pongo Dos de salame No, claro Bueno Yo Si vos me dejas a mí Yo te hago Te lo hago sanguchazo Pero le meto un relleno Que me como ese solo Claro Hago un Vos me ves un tubo Claro, es un edificio Claro, es un edificio Un rascacielos Lo vais a teniendo así Claro Lo mismo que hago cuando hago un sanguche Cuando hago un sanguchito Para comer Sí Los hago yo Mucho relleno Sí, a mí no me gusta Mucho relleno A vos te gusta como Con poquito Sí A penita A Juli le gusta medio como yo A Juli le gusta medio como vos Sí, con poco relleno Sí Bueno Bueno Eso A ver, esa grieta es polémico Dijo alguien Sí La venida gracias a la picada Es el fiambre Por supuesto Claro La gracia de la picada Es el fiambre No, Florcha Sino Tim Pablo en esta Picada sin pan Por supuesto Es como corresponde ¿Dónde está el que siempre te da la razón? ¿Dónde está Fede? No está Cruzó una línea Que no había que cruzar ¿Dónde está Fede? La picada es cara Gente que yo no sé con pan Ahí se dice Che, ojo que Mac me paga el sueldo No, no Yo voy a McDonald's Pero no es como la comida más saludable Entonces para compensar me pido el más barato Claro Sí, 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 sí Obvio Que igual, para Tengo un dato Un dato ¿Comen en McDonald's? Vos no tanto por vegetariana No tengo muchas opciones Pero sí como McDonald's ¿Sabes que hay gente vegetariana que va y pide Esto es para mí? No sé si fuiste vos ¿Ese es el dato que les vas a tirar? ¿El maqueso? No, que pide la hamburguesa Tipo pide el Big Mac Sin hamburguesa Prefiero tirarme abajo Me parece Ah, está bien, está bien ¿Cómo vas a pide Big Mac sin hamburguesa? No es que hay gente que pide Conocemos una persona No, no, hay gente Está la opción Es porque hay gente que lo pide Pero sí Luego le podés sacar cualquier cosa Al Big Mac Al... Por eso Tal cosa sin Y te podés sacar sin todo Por eso ¿Cómo le vas a pedir sin hamburguesa? Andate a otro lado No sé si hay gente que Conocemos una persona Yo creo que hay gente que Igual ya conocer una Para mí es Es porque hay más Conocemos una persona que va Y su opción es pedir un Big Mac sin hamburguesa Es rarísimo, boludo Pero igual el Big Mac para mí Tiene un sabor muy rico La salsa Sí Y la hamburguesa La grasa de la carne, boludo Es lo que te gusta Bueno, pará Hay un menú del día En McDonald's Que no promocionan Y quiero pasar el dato Porque es tipo muy barato Y viste que a veces uno quiere ir a McDonald's Tipo a merendar ¿Cuál es la promoción? Es como Tiene un menú del día Que vos decís Vas Directo Lo tenés que hacer en la caja Le decís Disculpa ¿Cuál es el menú del día? Y es tipo el menú porteño ¿Te acordás? No El menú porteño era Salía un peso Un peso Menem Salía un peso Menem lo hizo Y era Una hamburguesa chiquitita Con queso Era Si salía un peso Era con queso Si salía 90 centos Era sin queso Y pedías la hamburguesa Con queso Una chiquita Una papa frita chiquita Y una coca chiquita Que triste todo Que estaba bueno para una merienda Si El tuqui de jamón El tuqui El tuqui de jamón Exacto Bueno Un tuqui de McDonald's Y ahora Está el tuqui de McDonald's Que sale tipo Mucho más barato Que el combo Y yo cuando lo vi Dije Yo estaba con mi combo Y dije Yo me hubiera reclamado eso Porque era tipo Las 6 de la tarde ¿Entendés? Claro Yo tenía ganas de comer un tuqui Lo que pasa es que si pedís todo por separado Te sale lo mismo que un combo No sabía ni que existía Pero no lo promocionan No lo promocionan Está oculto Es un hack Claro Es un hack Está oculto Por eso lo quiero promocionar yo Y todos Y todos lo tendrán eso Todos lo tienen ¿Es de McDonald's? No Todas las Tipo Berger tiene Mostaza tiene Ah No sé eso Y hay que ir y decirle al de Berger Disculpame Acá hay Menú El menú del día Y saca falopa debajo Como yo que le digo Al de Berger Al de Berger No sabe Desconozco No sé qué es un cuarto de libra Si es lo mismo que el cuarto de libra Si Sexo es así Si Entonces si Claro Pero él no te va a decir eso No Que está bien y bueno Uy que van a ir a Berger Yo estoy con esto Me quedo como Que estoy Por eso hay que sacarlo Con otro gusto Si Si es verdad Se iría a Berger Para compensar Che Ganó Ganó con un pan Ganó con un pan Mirá Ganó con un pan Que loco Ganó con un pan Que loco Che Podrías rehacer un Perdón Centenias De comida chatarra De los 90 Si Y decís solo lo del De cuánto salió Cortito El video Y el cono a 50 centavos Bien Y bueno Y todos los de bumper La Coca-Cola float ¿Float? Coca-Cola float Coca-Cola float Coca-Cola float No me acuerdo Si fue McDonald's Pero por ahí fue post 2005 Con una Coca-Cola Coca-Cola Con una bocha de helado arriba Ah Una bocha de helado Ah mirá Coca-Cola float Refresco de helado ¿Por qué quieren hacerse Los raros? Mirá Con una bocha de helado arriba ¿No? Refresco de helado No sé No aparecen en otros lados Mirá Bueno Un espanto Si 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 Me parece bastante Bastante Intomable Si Pero está bien Bueno Bueno Hace un tiempo Salió acá Que vos dijiste Estamos hablando De inteligencia artificial De las cosas que hacía GPS No ¿Cómo es? Chat GPT Chat GPT Yo digo GPS a veces Chat GPT El GPS de texto El GPS que te escribe Chat GPS Es raro igual que esté esto acá ¿No? O parecemos que somos Uno puso pintar un narcomenudeo Dijo Es que estamos muy allornados Con el contexto ¿Viste? Que está medio picante El asunto Entonces hay que sacarlo No estamos a favor No No Cualtión ¿Qué te pasa? Es que no me había dado cuenta No Yo tampoco En un momento la vi acá recién Y dije Che Es un montón Tiene una balanza Una balanza Es impresentable El programa que hicimos hoy Es impresentable Creo que Que ya está Ya está ¿No? Sí Es el loco Tenés razón Es el loco Es el loco ¿Crees que sigamos haciendo Estupidez humana? Sí Sí Hacelo 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 Seguro que querés Si no lo dejamos para Yo cierro No Hacelo 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 No porque además Lo prometimos en la historia De Branch Ah Entonces hay que hacerlo Cuestión de que entonces Estábamos hablando Antes de acá Del problema que tuvimos acá Con la balanza Aparte me causa gracia Que la balanza Estaba para Para pesar Un alfajor No hay nada menos Como inocente Que pesar un alfajor Bueno Pesar aire Bueno Cuestión Qué sé yo Bueno Cuestión que el otro día Estábamos hablando De chat GPS Sí Y Dijimos de Que lo contrario Que sería No me acuerdo De dónde vino Pero como que lo contrario A la inteligencia artificial Que era La estupidez humana La estupidez humana ¿No? Y entonces Se nos ocurrió pensar En que eso podía llegar A convertirse en una sección Ok ¿No? Sí Sí ¿Estamos de acuerdo? Fiste vos parte de la charlita Sí, sí, sí Perfecto Es que fue una idea tuya A mí no se me ocurrió nada No, sí Vos dijiste estupidez humana Yo no me voy a llevar en mérito Yo no me voy a llevar en mérito Esto podría ser una sección Yo no me voy a llevar en mérito Vos dijiste Lo de la sección Lo dijiste vos Yo no la vi Es que estupidez humana Es muy buena No la viste No la vi No la viste No la estás viendo No la estoy viendo Y entonces estupidez humana Nos pareció que estaba muy bueno Sí Para decir Tipo una sección Donde podamos meter Todo lo que se nos cante culo Sí señora ¿No es cierto? Sí señora No es un mate Y entonces En esa búsqueda Sí Yo pensé Que tenía muchas ganas Me dieron ganas de Viste que los artistas somos así Viste Te pinta para un lado Para el otro No sé a dónde vas No sé a dónde querés llegar Que los artistas somos así Como que nos gusta expresar nuestro arte Por distintas Por ahí Alguien que se dedica a No sé Decime un artista para vos O algo Una rama del artístico Digamos Un pintor Dali Dali Un pintor ¿No? Sí Y por ahí El pintor Un día Quiere cantar Correcto ¿Por qué? Porque el artista es así Es otro canal de expresión Le sale El arte Por los poros Bien Y entonces yo me considero Artista Perfecto Que venías expresando tu arte Sí Sí Bien Venía expresando Mi arte Y entonces me dieron ganas Escribir un poema Ah ok Bien Ahí está Eso Hasta ahí llegamos Quería Pero soy poeta Llegamos al lugar No 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 Sos una persona Que expresa el arte Soy una persona En condición de artista En condición ¿No? En condición de arte En condición de arte En situación En situación En situación En situación de arte En situación de arte Que quiso Perfecto Quiso Experimentar algo nuevo Como si yo pintara un cuadro Ahora Claro ¿Yo soy buena haciendo rimas? No lo sabemos Ah No lo sabemos No, no soy buena Yo rimo como en segundo grado Es lo mismo que pintar Pinto igual que en segundo grado Rimo mal Hago todo mal Pero me dieron ganas De escribir un poema ¿Pero qué es rimar mal? Perdón Y cuando haces la fácil Ah ok ¿Me entendés? ¿Querés el cargador? ¿Querés el cargador? Sí Sonó Se me ha pegado un corchazo Es como eso O sea Es como No sé Es el rimar Capullo con felpudo No rimo No rimo No rimo ¿Con qué rimo a capullo? Con mangrullo Bueno Con eso rimo Es que mis rimas Se pueden mejorar Mis rimas se pueden mejorar Tampoco tengo la situación De darme cuenta Por ahí como hacer El vuelo de la De la ¿Viste que hay algunos poemas? En que se ponen Muy crípticos ¿Vos estás críptica? Yo ando estoy yendo No, no ¿Viste que hay poemas Que se ponen crípticos? Sí Y que de pronto Es como que hay mucha 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 ¿Cómo se dice? Metáfora Metáfora no me salió por ahora Gracias Mucha metáfora El equipo de tabú Y hay un momento En el que no sabes De qué están hablando Sí, espineta Bueno, viste que hay un momento En el que No sé qué quisiste decir Mirá, te pido Disculpa Me encanta lo que escribiste Me suena muy lindo Pero no sé qué carajo Y lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que cuando dice Del perro El perro en realidad Es el capitalismo Y vos decís No, claro Sí, sí Yo me juego Me la juego Yo nunca lo supe Mirá, yo me la juego Que si vos agarrás Cien de esos tipos Que escribieron Que escribieron esas cosas Y les preguntás Che, vos acá ¿Vos escribiste Acá que el perro Era el capitalismo? Él te dijo No, se me vino la imagen De un perro Y puso un perro Para mí Mira mi perro Toto 86% No quiso decir más nada Puede ser Esa es mi teoría Bueno, sigamos Yo estoy de acuerdo Bueno, yo me pierdo Y no sé nada Pero quiero hacer Quiero leerles Entonces en este En este primer En esta primera sección De En el En que estamos estrenando De Estupidez Humana Sí Un poema Perfecto Adelante Sí Bueno No sé si tenemos música de poema Tenemos música de poema Tenemos música de poema No Después lo ponemos Bueno, después lo ponemos Música clásica Música clásica Después lo sumamos Sí Hacelo vos Hacelo vos Si no Eh Vamos a dar la música Que después Sí Dale, vos haces eso Pero esta después No la podemos poner Esa es el problema Saltan los derechos Porque saltan los derechos Sí Hacelo en silencio Y después te ponemos una música Sí Saltan los derechos No ¿Cómo saltan los derechos? Porque haces tan 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 Tarará Si lo hago es que le pego No, muy bien Es imposible Me imagino la gente de YouTube De derecho de autor Escuchando La verdad que se nota que es Pero no le podemos No le podemos decir nada ¿Qué? Vení Mario Esto es de derecho Bueno Entonces Hacelo en silencio Y después te ponemos Una música digna Sí El poema se llama Papa 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 del tubérculo Estamos hablando Sí No de Francisco No Ok, perfecto Dice Pero si no se podía Ya era polemiquísimo Ya estaba Sí, no, no Viene No Viene Bueno Voy Adelante Papa Me da vergüenza Sí, sí Te noto Por eso estabas Estirando tanto la intro El problema es que Si vos estirás tanto la intro Se genera mucha expectativa Eso te lo enseñan En la clase 2 De estándar Sí, de verdad Papa de mi vida Papa de mi amor Eres la verdura Que alegra mi sabor Esto lo preparé ¿Termino? Pero una sí Terminó No, no 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 Bueno Paulina Paulina Es muy fanática De la papa Le va a encantar Este poema Vamos a etiquetar Vamos a etiquetar No puedo estar llorando tanto Mirá Mirá en los ojos Sí, sí Está llorando Pero ahora de coso Bueno Sigamos Por favor Si no estás Mi mundo es más triste No me saldría Ni un solo chiste ¿Cuál es la relación De la papa con los chistes? Bueno Perdón Sigamos Sigamos Que al sumo pontífice Le digan papa Apareció No es casualidad Se inspiraron En tu bondad ¿Vas? ¿Vas? Cada puta Vos sos pura caridad Es hora de honrarte Rendirte tributo Vos sos la verdura Buena del mundo Cuando dijiste tributo me re asusté Dije con que va a terminar Sos multifacética Sos espectacular De mil maneras El plato completas Desde puré hasta frita En guiso o ensalada Tu sabor único Siempre nos agrada Esta para mi acá Me puse un poco como Que volvió un poco más ¿Ah sigue? Si si Tengo dos párrafos más Hay muchas cosas ¿Cuánto se puede hablar de la papa? Yo le amo a la papa Me encanta porque el programa Perdón Después de esto yo creo que Zapallo y papá Claro Porque nosotros no lo hacemos a propósito Pero ves que tiene un ciclo Un arco El programa Arrancamos hablando 20 minutos del zapallo Tiene sentido No lo podés pasar en loop Y voy a hacer pensar Y voy a hacer pensar Bueno Para que ahora me pongo espinita Ahora me pongo espinita Es tu soberbia Revelás tu grandeza Porque en cada plato Desbordás riqueza Eres la reina de la mesa Joya culinaria Cada vez que te sumo una comida Me siento revolucionaria Culinaria y revolucionaria Está muy bien Está muy bien Y mirá Mirá como lo cierro Mirá como lo cierro Mirá como lo cierro Este es el último Último tres renglones Papa blanca Papa negra El yin y el yan Sos verdura Pero engordás Te vio Te vio Poca vez Si me la he intentado De algo que yo Estamos todos llorando Creo que A Pablo Están tentados No, no, no No, no A Pablo Dice Le escupí el mate Le escupí los fideos Pablo está muy rojo ¿A qué te preocupas? ¿A qué te preocupas? ¿A qué te preocupas? Es un yan Hija de puta ¿Sabés cómo lo termines? Papa blanca, papa negra ¿Sos verduras, pero acordás? Se me ocurrió caminando La de Gili y el Yari Qué bien que voy a cerrar este poema Cerrá voces, pero yo no puedo hablar Bueno, esto fue Yo quiero saber Yo quiero saber si les gustó ¿Podemos hacer una encuesta? A ver si les gustó Quiero saber si les gustó ¿Qué les parece? Flor de poeta, dicen acá Flor, la papa no es una verdura, es un tubérculo Es lo mismo Para los fines prácticos es un poema Creo que no rima, pero como no soy persona en situación de arte No opino Así que bueno, quiero eso Quiero saber si les gustó Estoy agitado Bueno, acá hay La verdad que hay mensajes lindos Que no los voy a leer, me vergüenza Pero hay mucha gente que dice que les gustó Es de las cosas que más me hizo reír en años Yo voté No puedo creer Yo voté que sí ¿Qué cosa? Que sí, que me gustó Sí, sí, a mí también Sí, debe ser unánime esto Sí, 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 re 100% Por supuesto Sí, sí, necesitamos más de esto Sí Claro Qué sé yo A mí me pareció Alejandro dice Flor le puso toda la onda y se le cagaron de risa Mal ahí Supongo que es chiste Porque no es que era un poema No es que yo esperaba que la gente dijera Uh Tipo, vamos a pasar a la historia Claro, no, no No es que Digamos O sea, cuando yo iba por la calle y dije Uh, papa negra, papa blanca El Gin y el Jan No es que dije Uy, esto Sí, 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 claro Tipo UNICEF ¿Entendés? No es que pensé Tipo Benetton me van a ir a buscar ¿Entendés? ¿Qué dice Benetton? No sé Ah, por papa negra, papa blanca Muchos colores Claro Porque ellos no tienen United Colors of Potatoes United Of Potatoes Así que Bueno, eso Me gusta mucho que les haya gustado No, igual Alejandro puso risitas Sí, puso risitas Puso risitas Obvio ¿Chequín votó que no? Alguien votó que no No sé Son anónimos No se sabe El 4% que es ¿Un votó o dos? Si es 27 No sé Hay que hacer la regla de tres Pero hay un poco corto Un 4% No me puedo poner mal Por un 4% No ¿Estamos de acuerdo? No, no, no Para nada Yo no me puedo poner mal Por un 4% No, no Eso es ser muy pesimista Un video de 10 horas Con este poemín en loop No estaría mal De esos videos de YouTube Que dicen Dos horas De tal cosa No estaría mal Sí Acá dice Pedile a ChatGPT Que haga un poema Para ver como Flor la rompió toda Yo lo atiné a hacer Para ver contra P O sea Para ver Para ponerme a prueba Porque O sea No sé si Creo que no hace falta Que lo aclare Pero claramente No lo hizo ChatGPT No, no, no Está ¿No? O sea Estaba bastante obvio Que no lo hizo ChatGPT Porque son rimas De una nena de primer grado Básicamente Pero lo hice Como para ver Y me frustró Porque pensé Que era muy bueno El de ChatGPT Y me puse mal Y leí las primeras Tres Como Tres ranglones Y dije No, no Quiero ver más Pues me voy a poner triste Porque lo hizo mejor que yo Y para mí la gracia De estupidez humana Es Hacerlo vos Es hacerlo vos No importa si lo hacete Sale mal O Claro, por supuesto ¿Viste? O sea No me quiero poner Sí, sí Ni hablar Porque si no Porque que Vengo acá Con un poema Que está buenísimo ¿Y? ¿Y? ¿Quién se ríe? Nadie 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 ¿Entendés? No es la gracia Bueno Bueno Ya nos podemos ir Sí Son las 14 de hoy Yo necesito irme a dormir Yo necesito una fiesta yo Te duele la cabeza, ¿no? Me duele la cabeza Sí, te duele Sí, me quedó así como Latiendo Sí, latiendo Eso es el arte ¿Ves? ¿Por qué ponerle? Eso Es culpa del arte El arte ¿Vos sabés cuál es la definición de arte? Que todo el mundo te pregunta ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Y uno no sabe cómo definir el arte Yo estoy muy de acuerdo En una De verdad lo estoy diciendo esta vez En una definición que dieron hace un tiempo Que el arte Lo que hace El arte Lo que es Digamos Es Un consumo Cultural O lo que sea O artístico Donde vos Antes de De eso Sos otra O sea Después de eso Sos otra persona No sé si se entiende Sí, se entiende Como que Te transforma Después de consumirlo Te transforma Claro Que te transforma Esa es como la definición de arte Que es tipo Che, pone No sé Vos tenés una botella Con agua Y te dicen Ah, esto es una obra de arte Hay gente Hay gente a la que por ahí eso En su propia vida O en su propio cerebro Te modifica algo Y vos no sos el mismo Después de haberla visto Correcto O haber visto eso Y yo Sin buscarlo quizás Te transformé Sí, no, no Sin duda es arte Eso no estaba en discusión Te transformé un poco Que lo que hiciste La gente de acá Ponele ahora Tiene El que escupió los fideos Va a tener que limpiar ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí Antes tenía los fideos En el plato No, no Ahora los tiene En la nariz No ¿Entendés? Claro Sí, sí, sí Así que Yo creo que soy un artista Me parece fantástico Me parece fantástico Una artista Multifacética Como la papá Ay, no No puedo más No puedo más Bueno Cerrar el programa con vos Pues yo ya no puedo hablar No puedo nada Bueno Nos vemos entonces El jueves que viene Que no va a haber Estupidez humana Esto es No, no se puede Todos los jueves estos No se puede hacer Todos los jueves estos Pero Bueno Acá estamos Nos vemos el jueves que viene Ah Denle like al vivo Suscríbanse Después lo vamos a volver A subir al video No Si ustedes no lo quieren Volver a ver No hace falta Pero denle click Y déjenlo Me parece Está bien Me parece que está bien Me parece que está bien No, 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 no Estoy honesto Este proyecto se va entre todos Por supuesto Bueno Nos vemos Chau, chau, chau 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 Gracias.